Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la película Dharma La nueva edición de la nueva distribuidora Real One Que se estrena con esta película Vamos a ver como es físicamente Y cuales son los contenidos que encontramos en ella Comenzamos Como siempre vamos con el slipcover que cubre esta edición Aquí podéis ver este tremendo póster Que la verdad es que está genial Y aquí abajo tenemos el sello de la distribuidora Si vemos el lomo pone El crimen tiene un nuevo enemigo y la justicia una nueva cara En el otro lomo el título Dharma Y en la parte posterior una imagen de la ciudad La sinopsis y los datos técnicos que los veréis después Mientras se muestra el menú Este es el Amarai Como veis tiene una portada diferente Lo cual a mi me gusta porque prefiero Que vayan mostrando diferentes carátulas A que sea todo igual siempre El Amarai es de los redonditos Cosa que también me gusta El título en el lomo Dharma Y aquí Blu-ray y el logo de la distribuidora Real One Y en la parte trasera también la tenemos diferente Tenemos a Dharma, imágenes, sinopsis y demás Vamos a abrir la edición Y tenemos en primer lugar el disco Con la misma serigrafía que teníamos en Portala Bastante guapa Y en este lado tenemos el libro Que acompaña la edición Vamos a mostrar ahora el libro por encima Para que veáis más o menos como es Ahí lo tenéis Más o menos, no voy a mostrar más Y este sería el contenido De la edición De Darkman La primera película de Real One Ahora os voy a dejar con el menú Los contenidos adicionales Y los audios y subtítulos Y hasta que llegamos hoy Esta es la primera edición De Real One En Blu-ray Como veis es una edición Que luce muy bien Salvo por el tema de los extras Que es donde más escasea Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!